Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar, esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo yo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás y llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo Llorarás y llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo 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 Gracias por ver el video.